Para que tu viaje en autobús sea como lo imaginas, debes de poner atención en ciertos detalles desde el momento en que vayas a comprar tu boleto. Antes que nada, asegúrate de que la empresa tenga registro ante Profeco y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Después, para que no te desviende tu camino, fíjate muy bien que tu boleto o el papel que te entreguen como comprobante incluya cada uno de los siguientes puntos. Origen, destino, costo, asiento, tipo de servicio, fecha, hora de salida, nombre de la compañía que presta el servicio y mención de que el seguro está cubierto. Ahorrarte un dinerito en la compra de boletos es posible, siempre y cuando cumplas con los requisitos para ser beneficiario de un descuento y haya disponibilidad. Según la Circular de Tarifas Vacacionales en Transporte Público Terrestre de Pasajeros vigente, las compañías de transportación terrestre están obligadas en todos los viajes nacionales a cubrir cierto número de boletos con descuento en los siguientes casos. Estudiantes y maestros. Quienes deberán presentar una credencial oficial que tenga vigencia durante el periodo oficial de vacaciones de la SEP. El descuento es del 50% en corridas ordinarias de primera y segunda clase. En caso de tener un calendario diferente al de la SEP, el interesado deberá presentar una carta oficial en la que se indique el periodo vacacional del mismo. Por autobús se dan 10 lugares con descuento, 8 a estudiantes y 2 a maestros. Para niños y personas con discapacidad, los descuentos los autorregula cada empresa, pues no hay una ley que los determine. De acuerdo a la oferta y la demanda, durante todo el año, casi todas las compañías otorgan descuentos de 50% en el pasaje para niños menores de 11 o 12 años. Para ello, se debe presentar un documento que acredite la edad del menor. En el caso de menores de 3 o 4 años, el descuento también dependerá de la línea de autobuses. Hay empresas que permiten que el pequeño viaje en los brazos de un acompañante adulto, o bien, cobran solo medio boleto. Así, el menor tendrá derecho a ocupar un asiento. Y como mucha gente ya sabe, durante todo el año hay descuento para los adultos mayores. Este es de 50% y se otorga solo a dos pasajeros por corrida. Solo se necesita presentar una identificación oficial para demostrar tener más de 60 años. Si cumples los requisitos para ser beneficiario de un descuento, pero te lo niegan con el argumento de que no hay disponibilidad, solicita que te muestren en el sistema si estos ya han sido asignados. Si tienes alguna inconformidad con el prestador de este tipo de autotransporte, solicita orientación llamando al teléfono del consumidor. Y recuerda que en temporadas vacacionales, Profeco está más cerca de ti y te atiende personalmente en los módulos que instala en las principales centrales de autobuses del país. Profeco, la fuerza del consumidor.